El dengue en nuestra zona lo vamos a tener recién en la segunda quincena de diciembre hasta la segunda quincena de abril, por lo tanto no hay dengue en todo el partido de la costa ni en los alrededores, no es una zona apta en este momento para la reproducción del mosquito. La Aedes aegyptis es un mosquito bastante particular, no es el mosquito común que encontramos hoy por hoy o que empezamos a ver, la verdad que este no es el mosquito. Nosotros venimos trabajando con dengue desde mayo de este año, en reuniones intersectoriales de educación, de cultura, de medio ambiente, de servicios públicos y de salud. Obviamente dentro de salud está zoonosis, así que venimos trabajando arduamente con esto haciendo reuniones y capacitaciones. Ahora estamos saliendo directamente a la calle como para poder indicarle y para poder reclamarle al vecino que también tenga una participación en esta cruzada que nosotros necesitamos para tener la menor cantidad de dengue posible. Estamos también realizando a nivel municipal la producción de repelentes. Todos sabemos lo que vale un repelente común en el comercio y que de última tampoco lo conseguís. Así que la idea nuestra con esto es aportarle al vecino, en primera medida darle al trabajador, al repelente que va a cortar el pasto, que hace la descacharización y todo lo demás, toda la demás actividad que se necesita para este caso. En segunda instancia, cuando nosotros tenemos o vayamos a tener dengue en nuestras localidades, la idea es que cada paciente identificado y diagnosticado con dengue se vaya con uno o dos envases de repelente para poder ponerse él. La idea es que si yo estoy contagiado me tengo que llevar un repelente como para ponerme repelente y que los mosquitos no se acerquen a mí y no me piquen para que ese mosquito no pueda trasladar el virus cuando te pica a vos. Esto necesita también toda una educación y una información a la opinión pública. Necesitamos de la colaboración de ellos. La descacharización a nivel local, a nivel habitacional, es muy importante. Nosotros sabemos que este mosquito tiene un hábitat aproximado de 50 metros a la redonda, o sea que no es un mosquito que se va a criar en un cañadón, no es un mosquito o una larva que va a ponerse en una laguna. Simplemente busca lugares oscuros, busca lugares con baja temperatura, lo que puede ser un tacho y en 24 horas la larva eclosiona y en 48 horas tenemos un mosquito. La idea es tratar de erradicar la mayor cantidad de larvas y poder de esta manera combatir cada uno desde su casa y obviamente que la municipalidad lo está haciendo desde todo punto de vista.